¿Por qué la producción de Myrtha Legrand le trajo a la mesa una cáscara de banana? ¿Por qué la producción de Myrtha Legrand le trajo a la mesa una cáscara de banana? Ya que uno de los invitados, el economista Mariano Gorodisch, pidió a la producción de La Diva que le trajeran a la lujosa mesa una cáscara de banana. ¿Para qué?. . Gorodisch escribió un libro con una serie de recomendaciones prácticas y caseras para ahorrar en casa, por lo que la conductora del 13 lo introdujo leyendo la alerante dedicatoria que le hizo en el libro. . Le dedico este libro para fomentar la cultura del ahorro. . . . Desde aprovechar la cáscara de banana para lustrar los zapatos, la de naranja para combatir los mosquitos, la de mandarina como crema para la piel, hasta la de huevo como abono para las plantas, leyó la conductora y enseguida lo advirtió, si vos pensás que yo voy a hacer algo de esto, estás equivocado. . Entonces, el economista detalló, la cáscara de banana tiene muchos nutrientes, la parte interna claro está. . Hoy por ejemplo el blanqueamiento de dientes es muy caro, si vos te frotas la cáscara de banana se van blanqueando en forma automática. . . Si te duele la cabeza, en vez de comprarte la pastillita, tenés que ponerte la cáscara de banana en la frente, relajarte y se te da el dolor, siguió el especialista. . . Cuando lo hagas, ¿puedes subirlo a redes? Le pidió Karina Zampini. . ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a sacar una foto y te la voy a mandar. . . Minutos después, la producción entregó a la diva un plato inesperado, tengo una cáscara de banana. . ¿Qué se va a poner esto en la cabeza? La desafió Gorodis frente a todos. . Vos te la pones acá, te relajas cinco minutos y listo, dijo el economista mientras se ponía el desecho de la fruta en la frente. . . Eso es un banana, apuntó en chiste cae ante la risa generalizada de la mesa. . . Nunca creí que iba a haber algo como esto, reconoció Mirtha viéndose envuelta en un episodio inédito a lo largo de su gran carrera en la televisión. . . . . . . . . Gracias por ver el video.